Nos arrancamos con muchos talleres, como siempre, taller de folclore de adultos, de niños, ritmos con Nora Rosso, un taller de inglés para adultos y tela, que es el boom para las niñas, y un taller de canto. Acabamos de lanzar también el de estimulación cognitiva con Laura Bonetto y tenemos el apoyo escolar, que le estamos dando mucha importancia. Ceci, a ver, los socios, ¿cómo tienen que hacer para tomar alguna de las clases o participar de estos talleres? ¿Cuál es el ritmo que tienen, los días, horarios? Se pueden contactar acá directamente, vienen a verme acá a la biblioteca, que estamos de 8 a 11 y de 3 a 5 de la tarde, sino por el Facebook, que aparece como Cultura y Biblioteca Club Argentino, sino por teléfono al 455-909, esos son los 3 canales para contactarnos y, bueno, a que les de toda la información que necesiten. ¿Qué es lo que has visto a lo largo de este tiempo que llevas acá en este ámbito? ¿Con quién te contraste? ¿Qué has visto? ¿Qué se siente? ¿Qué se percibe? Que la gente tiene ganas de leer. Claro. Yo, parecía, eso parece que cada uno escucha como más protesta con el tema de las tablets y qué sé yo, pero una cosa es clave, los padres. Los padres acompañan a sus niños los viernes, hay muchos que vienen a elegir la lectura del fin de semana, ni hablar si llueve, y vienen de la mano de los padres, los padres vienen con alguna sugerencia de algún libro que hayan leído cuando eran chicos, que seguramente lo encuentran. Tenemos libros nuevos que son, por ejemplo, películas anabeladas de las de Disney, como Zutopia, Intensamente, y eso los chicos lo prefieren, pero están como muy dispuestos a leer, contra todos los conceptos que uno cree que no, sí, tienen ganas de leer. De hecho, ahora vamos a hacer la maratón de lectura, que va a ser algo este viernes, porque el 23 de abril es el día del libro, y entonces el 22 organizamos esto, que leemos el Quijote entre todos, pero leemos una adaptación de Quijote a Adela Bach. Es una adaptación muy lúdica, esta autora lo que tiene de fantástico es que desmitifica todos los grandes clásicos, los grandes personajes, los cucos de la literatura, ella los baja y hace que sea algo accesible para los chicos. Así que nuestra idea es que los chicos se vayan con la idea de qué se trata el libro, que conozca al personaje de Don Quijote, que es más que un personaje, que disfruten la lectura, ya están prácticamente, no nos queda lugar, hay alguna que otra vacante, porque la verdad que se han anotado todos. Les damos el párrafo antes para que lo lean y no sientan que es una primera lectura, si es que ellos prefieren leerlo antes, es opcional. Y después vamos a cerrar ese día con un ensamble de guitarras del Conservatorio de Marcos Juárez y una pianista, las dos van a tocar una obra española en honor a nuestra madre patria, que también es el Día del Idioma. Claro. O sea que, digamos, dentro de las opciones, te estaba escuchando recién cuando vos decías esto, que uno tiene este preconcepto de decir, bueno, ya la gente no va al libro, toma otras opciones como para poder leer, cuando en la realidad ocurre totalmente lo contrario. Sí. Hay libros que no son tan elegidos, como por ejemplo un ensayo, una investigación periodística, para posiblemente en otro momento más neurálgico, político, sea lo buscado. No, hoy la gente prefiere leer novelas, es una realidad, pero algunos clásicos se piden. Ahora con la muerte de Humberto Eco, la gente ha solicitado el nombre de la Rosa, muchos, y hay libros que tienen lista de espera, por ejemplo. La gente consulta mucho en el Facebook, que también puede entrar a nuestra página, ir al álbum, por ejemplo, al álbum novela y ahí ve las novelas, entonces ya vienen con la idea de qué quieren leer, porque lo han visto en el Facebook. La verdad que sí, la gente busca leer, los chicos también, buscan más cuentos, chistes, los varones prefieren leer. Creo que cualquier género es válido a la hora de leer. Por ahí alguien viene así con cierto pudor a pedir alguna novela que sea más ágil. La idea es que no hay que tener preconcepto de nada, hay que leer, disfrutarlo, y si no te gusta ese libro, dejarlo y agarrar otro. Y bueno, me parece que pasa por ahí. Sí, sí, te aprovecho para preguntarte lo último y ya dejarte tranquila y seguir trabajando. El tema de la gente que tenga ganas, o los chicos en realidad que necesiten el apoyo escolar, ¿cómo tienen que hacer y cómo está el movimiento hasta ahora, digamos, ya cuando estamos en el mes, prácticamente terminando el mes de abril? Con respecto a apoyo escolar, el apoyo escolar es primaria, todas las materias, secundaria, física y matemática, y terciario, matemática. Pueden contactarse con la biblioteca, los datos, los lugares ahí donde dije, Facebook, teléfono, y las opciones son todas las que necesiten. O sea, si es un día, porque tienen una prueba, pueden venir por ese día especial. Si no, son una vez por semana, dos veces por semana, tres veces o cuatro veces. Es de lunes a jueves el apoyo escolar. La idea es buscarle la vuelta. Si necesitan algo específico, nos llaman y le buscamos la vuelta. La idea es estar al servicio del socio. Esto sí es una actividad, es la única actividad que es exclusiva para socios. La idea es que los chicos que vienen, vienen con la raqueta, o vienen con su traje de taigwondo, terminan y se van para allá. Y bueno, la idea es que estén en el club, retenerlos y darles la mayor cantidad de servicios que podemos.